¿Cómo les explico? Vamos a hacer el... Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Antes de empezar, quiero darles las gracias a todos porque la familia está creciendo muchísimo. Y bueno, hoy decidí traer a una gran invitada que es Nancy Gay. Gracias por invitarme. Nancy. Me siento muy feliz de estar aquí. Bueno, preséntate. YouTuber. ¿Cómo te digo? Yo soy Nancy Loaiza, soy YouTuber de Colombia y pues los invito a mi canal. Por allá pueden encontrar un montón de temas, retos, juegos, tutoriales, de todo. Bueno, hoy decidí estar aquí con Nancy porque vamos a hacer... Porque hoy vamos a hacer un reto muy divertido y es que con todos estos snacks... Aquí tenemos nuestros snacks favoritos escogidos por las dos. Y el que escojamos, con uno de estos tenemos que crear un maquillaje. Chocorramo. Chocorramo quiere, lo siento. Me voy a adelantar. Ay, no. Yo amo Chocorramo, entonces voy a escoger la pieza. Yo voy a escoger la pieza. La pieza. Entonces, según lo que tú escogiste, tienes que armar un look de maquillaje. Con los colores. Con los colores. Perfecto. Perfecto. Manos a la obra. Bueno, ya nos desmaquillamos, ya estamos listos para empezar nuestro tutorial. ¿Tú qué colores vas a usar? Bueno, el Chocorramo tiene anaranjado, azul, blanco, rojo y café. Oye, tú tienes rosadito, fucsia, amarillo y rojo. O sea, espero no quedar como un payasito, pero bueno, vamos a empezar. Como siempre está. Uy, ya les voy a abrir. Puedes usar todo lo que te traje acá. Aquí. Todos los productos son espectaculares. No te tienes que fanar. Vamos a empezar con los ojos. A mí me gusta hidratar primero siempre. Aprende, aprende, aprende. Hidrate, mami. En verdad, esto es un photo finish. Un photo finish lo que te ayuda, querida, es que te dure mucho el maquillaje por mucho tiempo. Súper. Para que quedes como un payaso durante horas. Horas. No mentira, vamos a hacer un maquillaje bonito. Pues vamos a tratar, pero con rosado y rojo. Ay, claro que se puede. Pero se puede lograr, se puede lograr. Obvio que se puede. Usted haga lo que usted quiera, yo hago por acá, por mi lado, lo que yo quiero. No se copie, ¿no? No se copien mis pasos. ¿Qué estás haciendo? Me estoy quitando estas ojeras. ¿Alto es de empezar? Yo voy a empezar por los ojos. No sé si está bien, pero voy a empezar por los ojos. Esto es un corrector. Es particular. ¿Tú qué haces? No sé, no sé qué estoy haciendo. Estoy cogiendo todo lo rosado que veo a mi alrededor. Voy a quitar primero las imperfecciones, porque después no tengo tiempo como me voy a quedar con este maquillaje. Ok. Ah, o sea, tú te vas a hacer un maquillaje bonito. Me voy de fiesta. Obvio, tú no. ¿Qué va a ser? No sé si puede. ¿Qué va a ser? Es que yo no me maquillo con rosado nunca. Yo sí. ¿Qué estás diciendo? No, no sé. ¿Que soy un payaso? No, no estoy diciendo nada. ¿Estás diciendo que soy un payaso, Nancy? Ahora voy a empezar por las sombras anaranjadas. Miren, acá están todos mis tonos. Sí, ahí están todos. El anaranjado, el azul y el café. O sea, voy a ver cómo mezclo para que se vea bonito. ¿No tenemos como un lápiz fucsia? Claro que sí. Eso sería lo máximo. Fucsia o rosado. Claro que sí. Fucsia. Tú, mi amor, tranquilo. Tiring. Esto. Desde Medellín, con mucho amor, nuestro labial... ¡Ay! Hombre. Nuestro labial rosado. De Mark by Avon. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Esto será anaranjado? Sí. Mucho. ¿Sí? En cambio, yo no sé si lo mío se ve rosado. A ver. Sí. Pero está muy claro. Métele sazón, métele... Métele alguna vaina. Ya sé. ¿Con eso? Ajá. ¿Cierra los ojos? Experimentos, pero yo sé que sí sirven. Ok. Los labiales, yo creo que pueden servir de rubor... Y de sombra. De sombra. ¡Taráná! ¡Taráná! No sé qué está pasando conmigo. No, tranquila. No abras los ojos. Esto no se vale porque le estoy ayudando a Nancy. Esto es de querida yo. Ay, pero pues... La experiencia, amigo. La experiencia. ¡Taráná! 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 Ahora sí está más rosado. Yo me hago el otro ojo para que no sea tanta trampa. Ya no le soplo más. Me siento, me siento como disfrazándome de Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Yo me siento... Yo me siento disfrazándome de... ¿Qué voy a usar? Azul. Bueno, cuéntame de ti, mi Nancy. ¿Tienes novio? ¿Estás casada? Ay, sí. ¿Estás en embarazo? ¡Qué pesada! Como para que te podamos conocer acá, como... Les cuento que no estoy embarazada. Siento que yo estoy supremamente rosada. Me encanta. ¿Te encanta? Sí, me parece divino. Estás muy piaza. Estoy muy piaza, sí. Estás muy, muy piaza. Necesito... Mírame azul. Sí, lo máximo. Necesito amarillo. Bueno, les cuento que Nancy tiene su canal de YouTube hace... Tres años. Es un canal de YouTube muy divertido, como el de Lau. Y allá hacemos de todo un poco. Hacemos retos. Hacemos jueguitos. Hicimos un video para el canal de YouTube de Nancy, donde... No, 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 no. No les cuento. Ah, perdón. Bueno, si quieren ver lo que hicimos, vayan por allá. Está súper divertido, amigos, de verdad. Miren cómo estoy haciendo mi raya azul. Yo siento... De acá salgo a Halloween. Ay, a mí me parece. Yo saldría con un maquillaje así. ¿Por qué? Porque tú no escogiste rosado con amarillo y rojo. No, espérate, espérate. ¿A ti no te pasa que haces unas caras rarísimas cuando te maquillas? Sí. Yo soy como... La pestañida es como... Mi esposo, cuando yo me estoy maquillando, es como... Nunca te había visto hacer caras tan asquerosas que cuando te maquillas y yo... Pero es que, como que sin esas caras uno queda bien maquillado, me parece. No, yo... Es necesario. Y uno como que tiene que estirar la piel. Ajá. Ay, no, te estás quedando súper... Y tú también estás divina. No, disfrazada. O sea, yo la verdad, amigos, no saldría con un maquillaje así a la calle. Se los digo desde ya. Ella sí se está haciendo un maquillaje que puede ser apto. Personalita. No, mentira. Mentira, yo no saldría con un maquillaje... ¿Ya ahorita? ¿No? Si me queda bonito, sí. Pero tú estás quedando bonito. Lo que pasa es que yo sí nunca me maquillo con estos colores. Entonces me siento disfrazada. Bueno, minas, preguntas rápidas. ¿Calor o frío? Frío. Mentira, es calor. ¿Calor o frío? Calor. ¿Tú, calor o frío? Frío. No, mentira. No, calor, 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 calor. ¿Día o noche? Día. Día. Antes era noche, pero ya soy una abuela, entonces casi no salgo. La noche es para la juventud, amigos. Bueno, ¿perro o gato? Uy, perro. Perro mil veces. Yo no sé. Los gatos son lindos, pero nunca te dan el cariño que te da un perro. Bueno, les cuento que yo tenía mi gata, pero como me casé y mi esposo tiene a Cirilo, pues gatos y perros como que no van juntos. Entonces Conga, mi gata, hoy en día vive con mi mamá. Entonces, no sé, como que me gustan mucho los gatos y los perros. Pero uno siempre es uno de los dos, o sea, ¿qué tienes que escoger? Gato. Mi esposo me la mata. ¿Tiene si sal o dulce? Uy, sal, sal mil veces. En cambio yo, ni sal ni dulce. ¿Se vale? No se vale. Tienes que escoger uno. Si te ponen al frente una hamburguesa o un helado, ¿qué escoges? Ay, qué difícil. Un helado. Entonces eres dulce. ¿Tú será que soy dulce? Aunque trato de no comer muchos dulces, pero sí soy muy ansiosa. Está bien, yo prefiero los dulces. ¿Fiesta o siesta? Siesta, mil veces. Mil veces, siesta. Las abuelas. Abuela. O sea. Yo antes, oigan, yo rumbiaba mucho. En mi época de soltería, yo rumbiaba mucho. Mis amigas me decían, moto tobón. ¿Por qué la moto tobón va a salir hoy? Hoy, hoy, yo. ¿Moto tobón? ¿Y dónde sale la moto? Pues de... ¿Lista para la rumba? A mí sí nunca me ha gustado la rumba. O sea, voy como porque no sé si hay un cumpleaños de alguna amiga o algo así. Pero si no, no me gusta. ¿Playa o ciudad? Playa. No mentiras. No mentiras, sí, sí, sí. Si yo pudiera vivir en la playa, viviría en la playa. Yo también. ¿Sí? Sí, también soy chica playa. Yo soy muy chica playa. Es más, por eso decidí casarme allá. ¿Tacones o tenis? Tenis. Eh, tacones, obvio. Todas tenis. No, tacones. Tacones, tacones. ¿En serio? ¿Tú? No, tenis. O sea, sí, obviamente sí me siento más linda con tacones, pero prefiero la comodidad de los tenis. Igual es que eso depende mucho de la ocasión, ¿no? Amigo, siento que estoy dominando este look. Yo no. En cambio, iba bien y creo que ya me... Sí, está súper linda. Yo ya decidí irme por lo extravagante. ¿Falda o pantalón? Falda. Me gusta mucho más la falda. ¿Tú? Pantalón. ¿Será que me pongo labial rojo? Obvio. Como el nombre de The Artsons. Sí, señora. Acá le puse el rojo, mi amor. O Juxia. No, rojo. ¿Por qué te hace falta rojo? No te veo rojo. Ay, creo que yo ya la embarré porque te veo muy bonita. Bonita. Yo ya estoy como una loca, pero es que el azul. Me dice un cat eye. No, mira mi café. ¿Es en serio? O sea, ya me lo voy a difumir. Ah, ok. O sea, tranquila. ¿Yo cómo? ¿Qué le está pasando a la uva? ¿Qué está haciendo esta vieja? Netflix o libros. Uy, qué pesada. Amigos, voy a contestar algo que no les va a gustar. Netflix. Sobre todo. Igual, yo siento que todo el mundo va a escoger Netflix. ¿O no? Pero igual, o sea, si tuviera que escoger, escogería Netflix, pero yo sí soy una persona que lee mucho. Tengo las 24 horas del día para hacer ambas cosas. Yo también tengo que escoger Netflix. Soy adicta a Netflix. Por favor. ¿Qué te gusta, hermano? ¿Qué te gusta? Te me calmas, que ahí voy. Mira ya. Yo voy a ser súper payasa y me voy a poner así, rosada. A mí me falta poquito, pero creo que ya tengo... O sea, ya usé los colores de... Ya usé los tres colores. Bueno, ¿café o té? Café. Yo no sé qué haría todas las mañanas sin mi cafecito. Sí, yo también. Café 100%. Bueno, Lau, te tengo una preguntota. ¿Youtube o televisión? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ay, los dos me gustan mucho. Pero últimamente me gusta mucho YouTube. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque puedo ser yo misma, no tengo libretos, no tengo que aprenderme nada, simplemente ser yo, entonces... Bueno, estoy hablando últimamente, ¿no? Ajá. Terminé. ¿Ya? Sí. Espere, mami. Espere. Pónme esa cosita que brilla. Ay, pero usaste muy bien los colores, estás muy payasa. ¿Ven? Este es mi maquillaje y este es el mío. Pero expliquemos cada uno de los maquillajes. Explícanos tu maquillaje, cómo usaste los colores. Bueno, mi sombra anaranjada, me la puse. El lápiz del ojo es azul, como lo pueden ver. El rojo lo usé para la boca y el cafecito de chocolate para las cejas y el contorno. ¡Ja, ja! Lo usé. ¡Toto! Muy bien. ¡Bravo! Ahora, yo tenía que usar básicamente tres colores, el rosadito, el rojo y el amarillo. Entonces, rosado claramente está en mis ojos, el rojo lo usé en mis labios y el amarillo lo usé acá. No sé si se alcanza a ver bien en la cámara. Zoom, zoom, por favor. Pero acá está el amarillo. Acá zoom, mami. ¡Tarán! ¡Zoom! ¡Lo logramos! Ahora, quiero que ustedes nos manden a nosotras su maquillaje según su snack favorito. Sí. Es un poco difícil cuando escogen, por ejemplo, los choclitos porque con el verde, ¿qué van a hacer? Pero, pues, si yo con el con el fucsia y con el amarillo, se puede hacer cualquier color. Es muy fácil. Bueno, Nancy, gracias por estar conmigo en mi canal. Acuérdense que Nancy también tiene su canal muy divertido que se llama Nancy Loaiza, por allá están invitadísimos a ir. Para que la sigan, para que le pongan muchos likes también a este video. A este video, muchísimos likes. Le pongan muchos comentarios y nada, los queremos mucho y nos vemos en el próximo, en el próximo video de mi canal de iso. Bye.